¿Sabías qué? Esta es una increíble doble escultura del siglo XIX y cuenta la historia de dos personajes, tallados en una sola pieza de madera. En ella, un hombre posa con arrogancia mientras mira hacia la habitación. En el espejo detrás de él, vemos a una mujer tímida con la cabeza ligeramente inclinada. Siendo una representación de la obra literaria, Fausto.